Le firmó con ese acápice dentro del contrato, que el clavito era de él, pero la mansión toda ya estaba vendida. Señores, a las dos de la mañana llegaba todos los días el antiguo dueño. ¿Quién es el dueño del clavo? Hágale a su vecino. ¿Cómo? Ábreme, ¿pero qué tú quieres? Colgar mi sombrero. Al otro día llegaba a las cinco, a las cuatro, a las tres. Y cuando el nuevo dueño le decía déjame dormir, él dice yo no tengo que ver con tu sueño, tengo que ver con mi clavo. Legalmente ese clavo es mío. Y a la hora que yo venga tú vas a tener que abrirme para yo enganchar el sombrero ahí. El que le dio su casa al más fuerte, no le puede dejar al antiguo dueño un clavito donde él venga a enganchar sombrero. Dile al que te queda al lado, suelta eso, saca todo clavo. Tú le perteneces a Dios. Satarama, yala. Sorocotoropo que. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, le sirvo a Dios pero le tengo un clavito al diablo. Y cuando él quiere me pone a hablar mentira, cuando él quiere me pone a manipular gente, cuando él quiere me pone a enamorarme de mujer y ajena. Dile al que te queda al lado, saque ese clavo, te dije. Cuando el hombre fuerte armado, es despojado por el más fuerte. Escúcheme, tú tienes que oír esto. Dice la palabra que el Señor no solamente te llamó, sino que además que te llamó, te liberó del que te ataba. Y además, dice la palabra que le quita todas sus armas. ¿Alguien está aquí? Todas sus armas, en otras palabras, lo desarma. Yo te estoy diciendo a ti que cosas que el diablo usaba para acusarte, el Señor se la quitó de la mano. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor desarmó al diablo? Que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Y que todo el que te quiera acusar por tu vida pasada, dice el Señor, no, no le hagas caso. Porque yo te limpié, yo te liberé. Tu pasado no tiene autoridad sobre tu presente. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron ya. ¿Dónde está la gente que dice amén? Nadie tiene autoridad para acusarte por lo que ya Dios perdonó en ti. ¿Alguien está entendiendo esto? Lo desarmó y repartió el botín. ¿Qué significa? Que le dijo al Espíritu Santo, mira, voy a repartir el botín. Este cuerpo ahora te pertenece a ti, Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, ustedes no saben que es un templo del Espíritu Santo. Donde Él mora. En otras palabras, tú eres la dirección donde Dios vive. Dile al que te queda al lado, ¿tú quieres saber dónde Dios vive? Dile, mírame a mí, dile. Yo soy la casa donde Él vive. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto y diga, gloria a Dios por esto? Tú eres la casa donde Dios vive. Pero ahora es que te tengo que hablar en cinco minutos lo que Dios me dijo que te diga. ¿Tú puedes recibirlo, iglesia? Al hombre fuerte lo sacan, entonces lo dejan sin cuerpo. Porque Satanás para poder operar en la tierra necesita un cuerpo. Hay gente que dicen, ¿cómo esa mamá pudo matar a sus hijos? No fue ella. Fue que se le metió el diablo adentro. Yo no le estoy justificando. No, no. Estuvo mal. Pero eso tuvo que ser movido por algo más fuerte que ella. Y te lo compruebo por gente que están en la cárcel hoy diciendo, yo no sé lo que me pasó. Yo sé que yo lo maté, pero yo no sé lo que me pasó. ¿Por qué? Porque se metió el diablo dentro de ese cuerpo para darle muerte a otro ser humano. Cada vez que Dios quiere bendecir en la tierra, usa un cuerpo. Cada vez que el diablo quiere destruir, usa un cuerpo. ¿A quién tú representas? A la rabashatarama. ¿A quién tú representas? ¿A quién tú representas? Yo soy cristiano y estoy en la iglesia. Estar en la iglesia no te exonera de que el diablo te utilice. De hecho, hay unos infiltrados en la iglesia que él manda a destruir pastores, a destruir iglesias. Y venimos declarando hoy en el nombre de Jesús que toda artimaña del diablo queda deshecha hoy por la sangre de Cristo. ¿Habrá alguien que diga amén aquí? Escúchame esto. El tema de este pensamiento es el errante. ¿Y por qué, pastor, el errante? Porque lo dejaron sin casa. Cuando Jesús entró le dijo, tú te vas. Y ahora él está preocupado porque él dice, entonces yo no tengo un cuerpo ahora para mentir. Porque donde yo mentía, que era de la boca de él, me sacaron. Yo no tengo un cuerpo ahora para fornicar porque de donde yo fornicaba, me sacaron. Y él anda ahora sin cuerpo. Y la Biblia dice, quiero que oigas, porque lo que quiero es que oigas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Eso me quebró, pastor Giovanni. ¡Sárala y aplica! Dios mío, ayúdame. Siéntate un momentito. Que te falta el fuego de la renta y no el fuego. Que el diablo no te seque. Dale un aplauso fuerte a Dios. Escúchame esto. Escúchame esto. Hay situaciones que te secan. Puedo decirte. Cuando tú das más de lo que tú recibes, te secas. Porque yo no solamente estoy hablando de la gente que andan en pecado. Hay un grupo de personas, sobre todo los ministros, que dan más de lo que reciben y dar más de lo que tú recibes, tú nada más vives dando, predicando, enseñando, dando, predicando, enseñando, pero tú no recibes y como tú no recibes, te secas y cuando el diablo encuentra un ministro seco. No, 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 la víbora, la víbora se va acercando y se cambia la piel pastora y yo le tengo que decir a alguien que hay víboras vestidas de danzarina en la iglesia y le tengo que decir a alguien que hay víboras vestidas de profeta en la iglesia y yo venía a desarmarle un par y al diablo aquí a decirle a Xécata y al pueblo de Dios no dejes. ¿Hasta qué hora yo tengo, señores? Díganme. No dejes que el diablo te seque. Siéntate un momentito. Cuando tú comienzas a llamar bueno lo que antes llamabas malo, cuando ahora tú estás ok con lo que antes te afectaba, ya no te preocupa mucho estar juntándote con gente que es tan seca. ¿Por qué que ahora todo el mundo está igual? Pero cuando tú tienes fuego de Dios, el que está alrededor tuyo o se prende o se prende. Dile al que te queda al lado, préndete. Muévete donde alguien y dile, préndete para que se queme la víbora, para que el diablo salga corriendo de la iglesia. Ya, préndete, préndete. 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 Siéntate un momentito. Esta, esta es una iglesia donde yo me siento con toda libertad para fluir. Y voy a decir algo más, porque por ahí viene nuestro quinto libro que se llama Reconstruye con los pedazos. Y oye esto, ahí en ese libro yo hablo de un testimonio que es mi parte dos. ¿Y cuál es el otro testimonio? Te lo voy a decir aquí, lo he dicho solo en dos lugares y lo voy a decir otra vez acá. Después que el enemigo golpeó mi vida como lo hizo, Satanás dijo, oh, y eso no la mató. Y dijo, vamos a cambiarnos el traje ahora. Porque cuando no te mata de un lado, se pone otra ropa. Porque el plan es acabar contigo. Y si no te acabó con dolor, te quiere acabar ofreciéndote lo que a ti te hace falta. Cuando yo me quedo sola, quebrada, sin esposo, con dos hijos, soltera. Resulta que aparece un evangelista a darme amor, a compadecerse de mí. Pobrecita tú, tan buena, tan linda. Y no te supieron valorar. Tú tienes que cogerle el cuadro al que se sentó a tu lado. Y dile, ¿qué es lo que al diablo le pasa? Dile, se equivocó de canal. Hay fuego en la casa. Hay fuerza para la batalla. Habrá alguien que esté entendiendo esto. Siéntate un momentito. Cuando tú te sientas sola, llámame. Si necesitas ayuda con tus hijos, búscame. En otra palabra, yo estoy hecho a la medida de tu necesidad. La tentación que el diablo te manda. Ay, Dios mío, ayúdame. Viene a la medida de tu necesidad. Si tú entiendes que tu esposa no te resuelve algo. Pero lo que, mira, Dios mío, ayúdame. Lo que tú no recibes de ella es lo que el diablo te ofrece allá afuera. Pero yo te estoy hablando a ti de gente en esta generación. Que tiene que avergonzar al diablo. Y yo te voy a hablar con mi alma. Mi corazón roto. Le gustaba oír eso. Yo no vine a, yo vine a hablarte de verdad. Y como que cuando me llamaba yo decía. Déjame oír que es lo que dice. Un día me dijo el Señor. Oye, ¿cómo está la serpiente? Y yo y pastor una cascabel que hacía. Y se envolvía. Y yo le dije a Dios. Señor, mira. Necesito mañana. Meterme contigo en ayuno y oración. Me metí tres días en ayuno y oración. Y de rodillas llorándole a Dios. Le dije, mira. Desprende de mi alma. Ese deseo de ser escuchada. De ser atendida. Y de que me traten bien. Ayúdame a pasarte este proceso. Sin anestesia a Dios. Espérate. Oye lo que me dice el Señor. El Señor me dice, Yesenia. El diablo se cambió el traje. En el infierno hicieron una reunión. Y dijeron de ti. No la pudimos tumbar. Con el ataque del esposo. Cámbiate el traje. Y apárecetele ahora. Como el amor que ella necesita recibir. Salí del retiro, mire pastora. Sin misericordia del pecado. Con un machete en la mano. Salí armada. Salí diciéndole al diablo. Tú quieres avergonzarme a mí. El que va a salir avergonzado. Va a ser tú. Te equivocaste diablo. Conmigo tú no vas. Puedo decir lo que me revela el Padre aquí. Puedo decirte lo que me revela Dios. Hay gente que hoy tienen que salir con el machete en la mano de aquí. Sin tenerle misericordia al diablo. Ni al pecado. Ni a sus emisarios. Te corto la cabeza. Te la vuelo. Se va todo el número telefónico. Es que tiene que borrarlo. No es que lo voy a dejar ahí. Por si acaso. Ningún por si acaso. Usted lo va a borrar ahora. En el nombre de Jesús. Te declaro libre. Te declaro libre. Te declaro libre de todo lo que Dios no quiere. Imparable. A toda hora. Todo el día. Disfrutando de la mejor música. Te acompañamos. Te alentamos. Te bendecimos. Llegó el tiempo de cantar. De hacer fiesta. Porque siempre hay un hijo que regresa a casa. Radio Jubilo. La música a pleno. Música a pleno. La radio siempre evoluciona. Y nosotros también. Programamos los éxitos que vos querés escuchar. Porque todas las cosas pasarán, menos su palabra. Llenamos tu día con canciones que contienen un mensaje diferente. Es tiempo de un nuevo aire en el dial. De un nuevo aire en el dial. Nada es imposible. Nuevos sonidos. Nuevos sentidos. En la radio de siempre. Radio. Radio Jubilo. Porque somos parte de tu familia. Somos uno más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser un canal de bendición. Buena música. Buen contenido. Radio Jubilo. FM. Radios hay muchas. Pero la que se adapta a tus oídos. Es una sola. Gente de radio. La mejor programación durante las 24 horas. Canciones con buen contenido. Sonidos celestiales. Radio Adoración. Sin tus oídos no somos nada. Por eso te damos gracias. Por estar cada día con nosotros. Al mal tiempo, buena cara. No, no, pará. Al mal tiempo, buena radio. Estamos continuamente acompañándote. Y compartiendo la palabra de Dios. No hay nada mejor que el ser llamado sus hijos. Música que edifica. Que anima. Y que llena el alma. Palabras que te levantan, te alientan e inspiran. Radio Jubilo al aire. Radio Jubilo presenta. A tus pieles. Mi misterio impreso presenta su programa. ¿Qué dice la Biblia? Un programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. Un programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para la Biblia y todo su contenido con temas especiales para la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. El programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para ti. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe no es la necesidad de comer Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Buenas tardes Amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora en Radio Júbilo desde esta bella población de Chacal, Tianguis, Veracruz Les habla su hermano Francisco Gómez Medina mejor conocido como el hermano Paco Bendito es el nombre de nuestro Dios Hoy es un día muy especial Hoy es un día último del año 2019 Y estemos aquí para compartir la bendita palabra del Señor con ustedes en esta hora Y vamos a leer la Biblia ahí en el Evangelio según El médico Lucas Capítulo 13 Verso del 6 Hasta el 9 Alabado y bendecido es el nombre de nuestro Dios Salvador Jesucristo Y dice de la siguiente manera la bendita palabra de nuestro Dios Y digo esta parábola Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñero He aquí tres años Ah, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo Córtala porque ocupará aún la tierra Él entonces respondió Le dijo Señor Déjala aún este año hasta que la excave y estercole Y si hicieres fruto bien y si no la cortarás después Vamos a hacer una oración en esta hora para que el Señor bendiga esta palabra leída añada bendiciones a la ya bendita palabra de nuestro Dios Amantísimo Dios y buen Padre Celestial En esta hora en esta hora ante tu bendita presencia estoy clamando a ti en el nombre de Jesucristo mi amado Salvador pidiéndote suplicándote Señor que tú nos bendiga a todas las personas que me escuchan y a mí también que yo sea un vaso usado en tus manos en esta hora para gloria y honra tuya mi Padre Celestial y en el nombre y en el nombre de ese Salvador te pido que tú digas a cada una de las personas Señor que están escuchando esta palabra Padre mío en el nombre de Jesús reprendo toda obra de las tinieblas Señor que quieran entorpecer esta palabra y la mente de las personas que lo escuchan en el nombre poderoso de Cristo haciendo una cobertura total de cada una de esas personas Señor la pongo bajo la cubierta porque yo sé que ahí estarán seguros Padre mío en el nombre de Jesús bendícenos bendícenos en esta hora tú añadas bendición a tu hermosa palabra gracias te doy en esta hora bendito es tu santo nombre clavado es el nombre del Señor hermanos y amigos que me escuchan en esta hora traigo un tema de fin de año hoy es el día último de 2019 y pues quiero aprovechar para hablar de esto precisamente aquí la Biblia verdad nos habla de un hombre que tenía en una viña tenía una higuera plantada y el hombre iba a buscar fruto sembrar hermano como mucha gente verdad aquí en nuestra zona le gusta sembrar pero siembra hermano para que para cosechar para tener el fruto de ese árbol que va a sembrar de lo que sea de mango naranjo papayo lo que sea pero aquí este hombre tenía una higuera que sembró en un viñal y vino verdad a buscar fruto y no lo halló es cosa hermano de que uno trabaja para obtener siembra hermano para cosechar y es lamentable hermano no tener nada verdad cuando ve usted que no hay productividad de lo que uno está sembrando empieza empieza en esta vida algo que se llama desaliento por no encontrar el fruto por no encontrar hermano aquello que se sembró el fruto de ese árbol bendito es Dios y esto de verdad llegó que simboliza nuestro Dios y el viñero el cuidador de la viña verdad estaba ahí presente y le dice Dios al viñero ya de tres años que vengo y no hay un fruto en esa higuera y dice para que cortala para que va a estar ocupado ocupando más como que dice está haciendo estorbo aquí hay que sembrar otro tipo de fruto cortala porque no sirve para nada entonces el viñador o el cuidador de la viña le dijo señor pidiendo una oportunidad para la higuera señor deja que este año la estercole la cuide la cabe le haga un trabajo verdad de fertilización y déjala este año una vez más y si el próximo año viene y no haya fruto pues ya tú la cortarás bendito es el nombre de nuestro señor aquí vemos hermanos que el viñero estaba pidiendo una oportunidad para la higuera una higuera que ya no producía nada ya tenía tres años que no daba nada ni un fruto siquiera y el dueño ya no lo haría cortala ya bendito es Dios estamos hablando hermanos de un Dios de oportunidades Dios hermano tiene misericordia tiene bondad tiene amor hacia el ser humano y siempre hermano le está dando oportunidad como le está dando aquí oportunidad hermano a esta higuera que era estéreo no daba fruto no daba nada solo hacía estorbo hoy estamos hablando de un año que está terminando 2019 y nos ponemos a meditar sobre las oportunidades que hemos tenido este año cuántas oportunidades hermano tuvo usted en este año amigo que me escucha cuántas oportunidades tuvo y no las supo aprovechar bendito y alabado es el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo cuántas hubo miren hoy en día hace dos días precisamente me comentaba mi pastor y decía que acabo de ir a ver a fulana de tal una hermana y y y y y y y que se había retirado, se retiró y le dijo, no, yo ya no regreso a la iglesia ¿por qué? le dijo el pastor dice, porque Dios no me ha contestado una petición que yo le pedí oiga mi hermano, nosotros muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, Dios obra como a él de plaza entonces ese fue el motivo de que esta hermana ya no quería regresar a la iglesia, se le estaba dando la oportunidad hoy en día muchos agradecen que en este año 2019 hermanos, aceptaron a Cristo y viven completamente felices hermanos, en medio de lucha y pruebas que nos faltan, pero ellos hermanos viven agradecidos con Dios porque Dios los alcanzó ellos aceptaron a Cristo como su Salvador entonces este año ha sido feliz y bendecido para ellos pero hay muchos hermanos que hoy se encuentran llorando, alejados de Dios tristemente hermanos, hay hermanos caídos hermanos que no se han podido levantar y Dios hermanos está esperando que ellos reaccionen que ellos vuelvan a la senda de la victoria que ellos vuelvan a la senda del triunfo que busquen a Cristo hermanos y que este próximo año 2020 sea de grande bendición para ellos se acaba un ciclo hoy se cierra un ciclo verdad una etapa culmina 2019 y ya lo que pasó hermanos ya no vuelve más entramos a una etapa diferente a una etapa diferente con oportunidades diferentes y Dios hermanos en esta hora a través de la enseñanza de su bendita palabra nos está mostrando hermanos que él le está dando una oportunidad más a todas las amas como dice la bendita palabra de nuestro Dios ahí en primera de Timoteo 2.4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad en verdad hermanos Dios quiere que todos todos los seres humanos sean salvos pero como serían salvos verdad la oportunidad está abierta estamos en la época de la gracia la oportunidad que Dios da al hombre que se arrepienta y se convierta a él de todo su corazón y que vivan una vida nueva que vivan una vida diferente que se aparten de todos los vicios de toda la maldad que hay en este mundo y que se conviertan a nuestro señor salvador y bendito Jesucristo miren la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron oportunidades grandes hermanos en las manos de Dios y no la supieron aprovechar pensamos en un hombre como Pilato verdad a la hora que tuvo una decisión él tenía la oportunidad de liberar a Cristo de dejarlo libre porque él dijo yo tengo potestad de dejarte libre o mandarte a la cárcel y le dijo al señor Jesucristo ninguno poder te hubiera sido dado si no te hubiera sido dado de arriba todos los agentes que están en eminencia que están en la presidencia en el poder gobernatura senador está porque Dios se lo ha permitido bendito es el nombre de nuestro Dios Pilato tuvo esa oportunidad tenía en la mano ahí la salvación hermano y la dejó escapar bendito es el nombre de nuestro Dios pensemos verdad ahí en el libro de Hechos 20 de un hombre hermano en eminencia llamado el rey Agripa el rey Agripa hermano tuvo la oportunidad de escuchar la bendita palabra de nuestro Dios a través de los labios del apóstol Pablo hermano quien se encontraba prisionero y se fue a escuchar al rey Agripa y Pablo le habló de la bendita palabra de nuestro Dios hermano y el rey Agripa se sacudió ante la presencia y la palabra de Dios hermano y le dijo al apóstol Pablo por poco me persuades a ser un cristiano Pablo oh rey Agripa le dijo el apóstol Pablo no solo tú sino todos los que me oyesen se volvieran a Cristo porque este hombre verdad entendió la palabra de Dios y le dijo por poco me persuades a ser un cristiano tuvo la oportunidad en la mano y la dejó ir bendito es Dios así pasa en la vida del ser humano hermano cuánta gente no ha escuchado la bendita palabra de nuestro Dios palabra que lleva la vida eterna palabra que transforma la vida palabra hermano que cada uno de nosotros cuando la aceptamos hermano sentimos el cambio en nuestro ser y empezaron verdad nuestra vida empezó a hacer un cambio verdadero un cambio real de vida hermano bendito es el nombre de nuestro Señor se ha alabado su santo nombre mucha gente hermano hoy en día se lamenta llora lo único que piensa en hermano la gente es en el brindis brindar por un año que se va celebrar porque vivieron un año más pero no se acuerdan hermano de darle gracias a Dios por un año más que termina dice la Biblia de que le aprovecha al hombre y granjear todo el mundo y pierde su alma de que le va a servir al hombre verdad que tenga una mesa llena de comida de licores y como hace la tradición hoy en día hermanos se comen 12 uvas antes que den las 12 campanadas para que le traiga buena suerte el próximo año o mucha gente verdad se pone su ropa interior de color rojo porque dicen que eso va a ser de buena suerte el próximo año pura mentira de satanás hermano la bendición grande y poderosa está en las manos de nuestro señor y salvador jesucristo ahí se cuenta hermano la bendición grande la bendición hermano que va a llevar no solo al hombre a tener vida abundante en esta tierra sino la vida eterna que nos espera después de esta vida después de la muerte bendito es el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo alabado es su santo y glorioso nombre pensemos hermanos miren en la vida hay mucha oportunidad leía la biblia hermanos ahí en jeremías 18 y vemos como dios le dice a jeremías 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 se encontraba muy desalentado hermanos porque el pueblo no lo escuchaba el pueblo no oía la bendita palabra de dios a través del profeta y el hermano lloraba amargamente porque el pueblo hermano lo rechazaba el pueblo se había hundido en la maldad se había hundido en la idolatría el pueblo hermano no buscaba a dios al dios verdadero al dios de lo alto no lo buscaba entonces dios le dice a jeremías mira jeremías te voy a mostrar una cosa vete a la casa del alfarero vete ahí y ahí te voy a mostrar las cosas que yo puedo hacer descendió jeremías dice la bendita palabra de dios a la casa del alfarero y ahí se encontró con que el alfarero estaba trabajando en la rueda el alfarero hermano trabaja en un círculo de madera moviendo por una polea el suelo con el pie y empieza a girar ahí pone el barro y le va dando forma con las manos el barro empieza a girar juntamente con la rueda y el alfarero le va dando forma y jeremías vio verdad cuando el alfarero estaba formando un hermoso y acaso casi lo estaba terminando cuando se rompió el vaso en la mano del alfarero pero que fue lo que pasó ahí sucedió algo hermano que fue lo que jeremías vio de que hermano el alfarero no tocó otro barro sino que tocó el mismo barro que se le había desbaratado en la mano y empecé a trabajar ahí otra vez en la rueda hermano hasta que se formó un hermoso vaso esto hablamos de oportunidad muchas veces hermano en la vida del cristiano o de las personas no están contentas hermano como con la vida que llevan no están contentas con lo que Dios les dio viven hermano en desagrado como viven pero hay una cuestión muy importante hermano Dios te ha puesto en el lugar exclusivo en el lugar indicado en que vas a estar y donde Él te puede alcanzar mucha gente hermano no está contenta por ejemplo si es chaparro quiere ser alto el alto quiere ser chaparro el que es pobre quiere ser rico y el rico muchas veces no sabe qué hacer con el dinero muchas mujeres son solteras hermano y quieren casarse muchas están casadas y quieren vivir solteras y hermano esta vida es un caos el hombre no está contento con nada bendito es el nombre de nuestro Dios y salvador Jesucristo pero hermano aquí vemos que Dios de ese vaso se le desbarató pero Dios empezó a formar otro vaso dando otra oportunidad verdad y es lo que Dios le estaba mostrando a Jeremia que iba a hacer con el pueblo de Israel que le iba a dar otra oportunidad así como Dios se la está dando al hombre bendito es el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo alamado es el nombre de nuestro Dios hoy en día hermano día especial ¿por qué? porque se acaba una era y se va a empezar otra era mucha gente hace votos el día de hoy que si es gordo dice que este año que venga voy a adelgazar este año que viene me propongo que voy a hacer ejercicio y me voy a someter a una dieta rigurosa y no lo hace ¿cuántos votos no hace la gente hermano el día de hoy? a la medianoche se llegan a darse abrazos se llegan a felicitar se llegan a perdonar pero muchas veces hermano esto es pura falsedad pura hipocresía de la gente hermano a la mera hora de las doce se conmueven hermano ante el cambio de año pero hermano la vida sigue siendo igual sigue siendo igual a personas la persona no va a cambiar hasta que no venga Cristo hermano bendito es el nombre del Señor Cristo es el que cambia a las personas en realidad el hombre nada puede hacer hermano yo tengo un hermano que pues bebía mucho igual que yo pero él tomaba mal llegó a tocar fondo lo que se llama a tomar alcohol con agua quedó lesionado del hígado pero un día Cristo lo alcanzó mi hermano mi hermano hoy vive feliz con su familia porque porque Cristo es el que cambia las vidas hermanos Cristo es el que cambia en verdad las vidas el año nada es es una época como cualquiera hoy es como cualquier día póngase a pensar que hoy hermano como si fuera ayer como si fuera mañana lo que cambia nada más hermano es la época que dicen hoy es fin de año hoy se termina el 2019 pero lo importante hermano es cuando el hombre está en Cristo eso sale sobrando ¿por qué? porque yo hermano el día 2 de diciembre de este año mi padre falleció mi padre falleció pero él antes de morir muchos días antes de morir aceptó a Cristo bajó a las aguas se bautizó y hermano antes de morir él confesó a Cristo y tengo la certeza hermanos de que él se fue con el Señor bendito es el nombre del Señor tuvo una muerte tan tranquila una muerte en paz una muerte hermano que no sufrió nada es cuestión de unos minutos cuando él empezó a agonizar y expiró tranquilamente hermanos bendito es el nombre de nuestro Señor pero ¿de qué le sirve el hombre? ¿de qué le hubiera servido a mi papá en este ejemplo que hubiese llegado al 2020 sin Cristo o un hombre que vive más de 100 años sin Cristo ¿de qué le sirve? de nada le va a servir ¿por qué hermano? porque se va a ir perdido miren de ahí no lo va a sacar nadie una vez que dice la Biblia que va al infierno o al lago de fuego al final de ahí no lo va a sacar nadie por más que la gente quiera hacerle rezos a un difunto hermano no tiene poder de sacar de ahí a nadie Jesucristo lo dijo muy claro ahí en Lucas 16 19 ¿verdad? donde dice ahí la Biblia que había dos hombres y que uno era rico y el otro era pobre bendito es el Señor pero que un día se murieron los dos un día fallecieron pero el rico dice que abrió los ojos y se encontraba ardiendo en el infierno puede leerlo ahí en Lucas 16 del 19 en adelante y había un pobre que se llamaba Lázaro que mendingaba y deseaba comerse la migaja que hay en la mesa del rico pero el rico no se la daba y siquiera un hombre malo muy rico pero hermanos el hombre debe prepararse no para esperar un fin de año debe prepararse hermanos para tener el encuentro con Jesucristo eso es lo principal es inevitable que el hombre hermano muera va a morir eso sí de que haga fiesta el día de hoy que celebre lo que quiera el fin de 2019 pero su alma vive llena de pecado el pecado hermano es el que eloda la vida del ser humano y el pecado hermano es toda ofensa a Dios no hacer la voluntad de Dios hermano es pecado el no hermano acatar las órdenes de Dios es pecado la Biblia hermano está llena de prohibiciones de parte de Dios hacia los hombres bendito es el nombre de nuestro Dios y entonces hermano la Biblia nos habla y nos dice muy claramente que el que venciere o será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Apocalipsis 20 7 dice más a los temerosos e incrédulos a los abominables y homicidas a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos su parte será en el agua ardiendo con fuego y asubre que es la muerte segunda bendito es el nombre de nuestro Dios aquí me estoy metiendo un tema de más profundidad hermano la muerte segunda es lo que mucha gente no cree mucha gente cree que aquí se termina todo que por eso hay que disfrutar por eso hay que vivir que por eso hay que hacer lo que uno quiera porque dice no te vas a llevar nada ciertamente no nos llevamos nada físico pero si podemos llevarnos a la salvación de nuestra alma bendito es el nombre de Dios y aquí la Biblia nos habla hermano que nada ninguna cosa sucia va a entrar en el reino de los cielos aquí dice Apocalipsis 21 27 dice bendito es el nombre de nuestro Dios dice no entrará en ella a la ciudad celestial ninguna cosa sucia o que hace abominación o que hace abominación y mentira sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del cordero bendito es Dios aquí verdad nos habla muy claramente la palabra de nuestro Dios escrita verdad por el apóstol Juan el libro de Apocalipsis dice no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del cordero cuánto pesará tu amigo o hermano que me escucha que vas a entrar al reino de los cielos contaminado totalmente tu corazón límpialo en este momento con la sangre de Cristo dice primera de Juan 1 7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado mas si andamos en luz como el está en luz tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado no hay que confesar el pecado al hombre hermano ahí mismo en primera de Juan 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados aquí es a Dios el es fiel y limpio para limpiarnos de todos nuestros pecados de todo pecado entonces cuando uno confiesa tiene que confesarle a Dios el pecado primero entre el arrepentimiento el arrepentimiento es cortar con el pecado ya no seguir una vida pecaminosa ese arrepentimiento porque si usted se arrepiente y sigue hundido en la maldad y en el pecado no es arrepentimiento arrepentimiento es cortar totalmente con el pecado como ilustración yo recuerdo muy bien una vez hermano yo siendo un muchacho de 17 18 años fui a buscar trabajo a la ciudad de Córdoba yo tenía una tía allá y fui a buscar trabajo y tenía un pariente ahí en Montserrongo un ingenio que está cerca de Córdoba y un primo mío que vivía allá el mayor de mi primo hijo de mi tía y si yo voy contigo vamos vamos fuimos verdad a buscar al pariente mío que vivía ahí en Montserrongo y no lo hallamos pues vámonos de regreso a Córdoba en ese instante hermanos abordamos un tren se viajaban pura tren en esa zona cuando llegamos a un pueblo que se llama San Miguelito me parece nos dimos cuenta que íbamos mal que íbamos hacia Veracruz y no hacia Córdoba qué bueno que pasó que nos bajamos inmediatamente del tren y tomamos el correcto que nos llevaría a Córdoba eso hermanos es el cambiar de rumbo el cambiar la forma de vivir hermanos cuando uno se da cuenta que va uno equivocado que va uno mal en el camino reconocer verdad que uno no está siendo bien delante de Dios es cuando el hombre tiene que darse vuelta hermanos nosotros nos dimos cuenta a tiempo cerquita de ahí que íbamos mal íbamos en una ruta equivocada la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre de verdad lo llevan a diferentes lados que le parecen correctos hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos pero al final de ellos son caminos de muerte la Biblia nos habla sencillamente nada más de dos caminos de dos caminos el ancho y el angoto el ancho dice la Biblia hermanos que es el ancho donde puede cabe toda la gente con toda su maldad y pecado pero que su final es de perdición y está el camino angosto el angosto hermanos es el camino que va a llevar a la vida eterna y ese camino angosto hermanos ahí no cabe la persona con pecado ni con maldad sino una persona limpia y esa persona limpia hermanos es la que va a entrar al reino de los cielos una persona que se arrepiente una persona que vive para Dios una persona hermanos que ya no va a vivir en el pecado puede ser que cometa pecado pero para eso tenemos un abogado el abogado se llama Jesucristo el justo ese es nuestro abogado lo cuenta en primera de Juan capítulo 2 verso 2 más tenemos un abogado no aquí en la tierra en los cielos a la diestra del Padre que está intercediendo por cada uno de nosotros y por todo que se quiera llegar a él como dice en canto este abogado este abogado no ha perdido un solo pleito no ha perdido un solo juicio no ha perdido nada sino que él al contrario hermanos dice que todos los pleitos los gana porque se llama Jesucristo bendito es el nombre de nuestro Dios allá no va a entrar ninguna cosa sucia ni hace contaminación ni mentira ni borracho ni dólar ni maldiciente ni abominable ninguno va a entrar hermanos con esa vida esa forma de vivir bendito es el nombre de nuestro Dios sino todo aquel que acepte a Cristo que se arrepienta y viva totalmente para él alabado es su santo y glorioso nombre dice la Biblia en 1 Corintios 6 no sabéis que los injustos no poseerán al reino de Dios no erréis que ni los fordicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los robadores heredarán el reino de Dios de esa cuenta amigo hermano que me escucha que el pecado hermano no tiene parte con Dios no va a entrar allá ninguna cosa sucia la Biblia nos habla verdad también de que un rey hizo fiesta para su hijo y ya cuando estaba todo preparado dice que el rey mandó a llamar a los invitados de manera que que la fiesta estaba preparada entonces pues los invitados no quisieron asistir a la boda y todo estaba listo para la boda bendito es el nombre de Dios pero los invitados no quisieron asistir a la boda el rey se molestó grandemente hermano con aquellos invitados y sabe quien eran los invitados a la boda del cordero los judíos los judíos hermano porque dice la Biblia Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron San Juan 1 11 el vino hermano al pueblo judío y los judíos lo mataron y antes había mandado a profetas había mandado a jueces había mandado a todo tipo de gente usada por Dios para hablarles de la palabra y no la habían aceptado no la recibieron y dijo él pues voy a mandar a mi hijo a él si lo van a respetar pero tampoco respetaron a su hijo a Jesucristo hermano lo mandó a los judíos y los judíos lo crucificaron entonces hermano dice que la gracia fue dada a toda todo el mundo bendito es el nombre del señor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna San Juan 3 16 un texto muy conocido para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna alabado es el nombre de Dios por eso hermano el evangelio es predicado hoy al mundo el evangelio es predicado a todas las personas para que se arrepientan hermano y empiecen una nueva vida el nuevo año inicia dentro de unas horas pero yo pido en el nombre de Cristo que usted inicie una nueva vida totalmente cambiada por la palabra de nuestro Dios y su santo espíritu bendito es el nombre de este Dios vamos a ir a un pequeño corte hermano y después regresamos con las benditas palabras del Señor las mejores voces profesionales audios mirandas superior calidad auditiva escúchanos online www.triple doble t punto radio jubilo aliento para todo el planeta transmitiendo para todo el mundo tus oídos respiran vida radio jubilo dándole vida a tu vida con una programación enalteciendo el nombre de Dios música música cuida de mi predicas que ha nacido de nuevo que ha sido lavada y mucho más para alabar a Dios radio jubilo la voz de la esperanza en tu casa en la oficina en tu auto con música mensajes es malo que el hombre traiga un traje hermoso de 500 dólares elegante y que vista bien presentable bien hermoso no es malo pero si ese traje lo va a hacer que han despojado como un pavo real que no cabe en las puertas de la iglesia entonces si le es malo ahora la música tiene sentido perdido estaba yo en la oscuridad exaltado estás coronado estás yo radio soy el nombre de Dios transmitiendo para todo el mundo triple W radio jubilo con música que llena una señal de impacto desformando la humanidad con un mensaje de salvación y la música que te relaja la música que te hace cantar la música que te activa superestrella radio siempre contigo siempre contigo radio radio jubilo nuestra página web www.radiojubilo www.radiojubilo.com el nombre de nuestro Dios hermano como estamos hablando Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios que está dando oportunidad al ser humano por lo tanto hermano Dios quiere que nosotros como dice la Biblia ahí hermano que Dios ahí en segunda carta del apóstol Pedro 3 9 que Dios no quiere que ninguno perezca Dios no quiere hermano que nadie se condene Dios no condena a nadie hermano el hombre mismo es el que toma su rumbo y Dios da oportunidad fíjense aún a cristianos que se han alejado Dios los está llamando fíjense ahorita me viene a la mente una palabra de un de un profeta quizá considerado el profeta más grande hermano de de la historia judía porque el más grande hermano porque este profeta se apareció junto con Moisés y Cristo en la transfiguración ya saben de quien estoy hablando estoy hablando hermanos del profeta Elías Elías hermano fue llamado por Dios para restaurar al pueblo israelita para que el pueblo israelita que se había vuelto idólatra hermano adoraran al Dios verdadero los israelitas hermano adoraban a Baal un Dios hermano que era de los de los filisteos ellos habían estaban adorando a ese Dios falso hermano pero un día hermano Dios le dice Elías ve y preséntate al rey al rey Acap y le dice al rey Acap mira rey Acap no habrá lluvia en tres años solo por ni palabra le dijo el profeta al rey y se fue dice que no reaccionó al rey al momento sino que después quiso apresarlo y se escondió Dios le dijo vete al arroyo de Cherif y ahí te vas a estar quizá un año estaría ahí en el arroyo no sabemos a tiempo no lo dice la Biblia pero dice que ahí estaba bebía agua del arroyo y los cuervos le llevaban comida carne en la mañana y pan carne y pan los cuervos estaban alimentando a este profeta y estos hermanos fíjense como bueno no voy a ser muy larga la historia ustedes conocen la Biblia este hombre cuando se dejó el agua del arroyo vete le dijo vete a Sarepta de Sidón ahí yo he preparado una viuda para que te sustente y se llegó hasta Sarepta de Sidón que ya es al norte verdad ya es parte de lo que es Siria y ahí hermano se encontró con la mujer que estaba recogiendo unas leñas y le dijo a la mujer mujer hazme una torta le dijo el profeta y la mujer dice pero como te voy a hacer una torta si nomás tengo una poquita de harina y voy a hacer una torta para mi hijo y para morirnos porque ya no hay nada no llovía y le dice el profeta ame a mi primero y la mujer obedeció la palabra de Dios hermano le hizo una torta al profeta primero y dice hermano que el tiempo que tuvo el profeta ahí hermano la harina el aceite nada le faltó la bendición llegó ahí hermano porque la mujer había tenido fe en creerle al profeta y alimentar primero al hijo de Dios que era el profeta bueno para no se larga se manifestó verdad al rey acá y ahí es donde le dice a ver úneme a tus profetas en el monte carmelo y yo voy a ir contra ellos la cuestión se hizo la reunión en el monte carmelo y ahí estaban 450 profetas de Baal contra él solito el día solo y le dice vamos a hacer dos altares verdad ustedes uno yo otro y aquel sobre el altar que desciende a fuego del cielo ese es el que Dios se va a manifestar ahí si desciende sobre ustedes sigan adorando a Baal si desciende sobre Dios Jehová es Dios vamos a paráfrasear ahí esta parte bendito es el nombre de Dios entonces dice hagan ustedes primero y empezaron verdad a hacer el altar aliñaron el buey vamos a hablar con términos que hablamos nosotros lo destazaron lo pusieron en el altar los profetas de Baal y empezaron a lanzar alrededor del altar los profetas pero como el Dios de ellos es un Dios que no oye el mismo profeta Elías se burlaba de ellos dice griten más duro porque el amor está dormido griten más duro porque el amor se fue de viaje oye hermano y este hombre dice que empezaron a cortarse la piel a saquearse la piel y a dar vuelta alrededor del altar donde estaba el sacrificio de ellos pero no pasaba nada se llegó la hora de que le tocó al profeta Elías hermano y entonces él clamó a Dios con todo su corazón y le dijo Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob respóndeme en esta hora señor y que este pueblo vea que lo que estoy haciendo es mandado por ti y en ese momento descendió fuego del cielo hermano y consumió el holocausto que había hecho el profeta Elías y barrió porque lo habían bañado de agua en abundancia y barrió el agua y quemó todo hermanos y el pueblo gritó Jehová es Dios Jehová es Dios en ese instante hermano está la conversión de aquel pueblo idólatra hacia nuestro Dios entonces dice agarren a los profetas y desgollaron y mataron a los 450 profetas de Baal que eran de Jezabel la esposa del rey Acap el rey Acap estaba mirando todo esto hermano y como no había llovido le dice tú que ya subete al monte carmelo a la cumbre y mira hacia el mar y que ves nada siete veces hizo esto de la séptima vez dice ve una nube como el tamaño del puño de un hombre le dice avísale a Acap que se vaya porque grande lluvia viene no había llovido tres años y medio hermanos y ahí estaba Dios manifestándose hermanos en la vida de este hombre y ahí va corriendo ¿verdad? conjunto del carro del rey Acap hasta llegar a Jerrel dice la Biblia y ahí el rey acá inmediatamente le da la noticia a sus muertos 450 por lo menos fueron matados por Elías dice la mujer así me hagan los dioses y así me llaman si mañana a esta hora no pongo su cabeza como uno de ellos o sea estaba amenazando con matar al profeta Elías fíjense lo que son las cosas como podemos nosotros ver la situación de este hombre de Dios tan grande ¿verdad? viendo el milagro de Dios descender el juego del cielo hermanos consumir su sacrificio no tuvo temor de acabar en todo este tiempo y ahora ante la amenaza de esta mujer siente miedo y se va a huir y camina hasta 100